El terror como género cinematográfico ha pasado diferentes etapas, ya sea en los 80 con el terror slasher, en los 90 con el terror paranoide o el terror actual que a mi me gusta llamarlo el terror barato, siendo un montón de películas intrascendentes que no aportan nada a la industria, así que es indudable que este género esté en un declive tremendo, ¿o no? Bueno, pues eso era lo que yo también pensaba hasta que conocí a Robert Eggers, uno de los mayores exponentes de este género en cuanto a dirección se refiere, por eso hoy en Un Poco de Cine te traigo un video ensayo sobre este director y su repercusión en el género, sin nada más que agregar, disfruten del video. Robert Huston Eggers nació en la ciudad de Nueva York el 7 de julio de 1983, poco después él y su madre se mudaron a Larma en Wyoming, donde su madre conoció y se casó con Walter Eggers adquiriendo su característico apellido, tiempo después regresó a la ciudad de Nueva York en 2001 para asistir a un conservatorio de actuación. Eggers comenzó su carrera como diseñador y director de producciones teatrales en Nueva York antes de pasar a trabajar en el cine. Eggers hizo su debut como director cinematográfico con la película de terror The Witch, basada en su propio guión y protagonizada por Anya Taylor-Joy, aunque antes de esto había dirigido dos cortometrajes, Hansel y Gretel en 2005 y Brothers en 2015, este último teniendo como propósito recaudar dinero para la producción de su primer largometraje The Witch. Estos largometrajes están disponibles de manera gratuita en YouTube, aquí en la descripción les estaré dejando los links para que puedan darles un vistazo. Su primer largometraje The Witch se estrenó en el Festival de Cine de Sudáns el 27 de enero de 2015 con un gran recibimiento por parte de los críticos. Posteriormente, la productora A24 adquirió la película y la estrenó en cines el 19 de febrero de 2016, ganando 40 millones de dólares en taquilla frente a un presupuesto de 4 millones. Su segunda película fue la fantasía de terror The Lighthouse, escribiendo el guión de esta junto a su hermano y dirigida por él. Protagonizada por Robert Pattinson y William Dafoe, esta película como su predecesora fue aclamada por la crítica. Su cinta más reciente, The Northman, es una película inspirada en el mito de Hamlet y protagonizada por Alexander Skargard, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Idan Huck y William Dafoe. Al momento de grabar este video, The Witch y The Lighthouse están disponibles en la plataforma de Netflix, al menos en el territorio de América Latina. Mientras que The Northman, debido a su reciente salida de las salas de cine, aún es incierto en qué plataforma podremos disfrutarla. Aunque en sus tres largometrajes Robert Egers ha fungido como director, productor y guionista, sus películas son muy diferentes entre sí. Por dar un ejemplo, The Witch relata la sombría vida de una familia de puritanos reprimidos, mientras que The Lighthouse es una comedia negra y estruendosa. Aunque a simple vista sus cintas adopten enfoques totalmente diferentes, hay un punto en el que convergen sus producciones, la ambigüedad. Robert Egers es un maestro en el uso de la ambigüedad, usándola para creer suspenso, incertidumbre y en algunos casos incomodidad. Egers no solo usa este recurso en sus cintas, sino que lo combina con uno poco utilizado en la época actual. El folclor. Todas sus cintas están inspiradas en algún mito o leyendas de partes recónditas del mundo, The Witch proveniendo de la vida de los colonos puritanos, juicios de brujas en Salem y la paranoia que estos provocaban en las familias, resultando en la marginación de los acusados. Egers tratando a las brujas como seres abstractos, mientras que los protagonistas lo tratan como seres reales, más no mitológicos. Mientras que The Lighthouse se basa en las leyendas que cuentan los cuidadores de faro, ya sea las sirenas o los monstruos, o incluso supersticiones como de que nunca debes matar a una gaviota. Aunque aquí es un poco menos sencillo de explicar la ambigüedad, porque por un lado se trabaja la superstición en los protagonistas, siendo más una lucha de ideales entre los personajes de Robert Pattinson y William Dafoe, cuestionando al espectador de que si lo que está sucediendo realmente está pasando, o simplemente son los personajes que han sucumbido ante la locura. Y por último, The North Band se basa en la leyenda escandinava de Hamlet, que ha sido famosamente adaptada por William Shakespeare y renombrada como Hamlet. En esta cinta más que en otras se trabaja sobre una obra mitológica. Aquí los personajes creen firmemente en sus leyendas, en las brujas, en los hechizos, y transfiere al espectador ese sentimiento de creencias, para que todo lo que veas consideres que es real, aunque podría ser evidente que simplemente son alucinaciones de los protagonistas, debido a su fuerte creencia en estos mitos. Actualmente, Eager se está desarrollando una miniserie basada en la vida de Rasputin. También desarrolló una película medieval llamada The Night, que finalmente nunca se produjo. Hace tiempo se habló de que Robert Eager sería el encargado de hacerle un remake a la película de culto Nosferatu. Pero con la reciente taquilla de Norman, parece que los estudios grandes ya no están apostando por este director, por lo que todo parece que el proyecto ha sido cancelado. En la época actual, donde estamos viviendo un declive en calidad en cuanto a este género cinematográfico se refiere, se agradece que algunos directores se esfuercen en traer algo nuevo a la industria, producciones que se arriesguen a salir de lo convencional. Robert Eager es solo una de muchas personas que han revitalizado este género, siendo otros directores destacables Ari Aster y Jordan Pellet, pero siendo Eager el que comenzó esta fiebre por la revitalización del género, debido al éxito de su película The Witch, diferenciando sus cintas del resto gracias a los temas tratados en puntos anteriores, como lo es la ambigüedad y el folclore. Pero sobre todo la combinación de estos últimos, siendo el resultado unas películas que no generan terror al instante, generan terror a largo plazo. Mientras más ves la película, más piensas, mientras más piensas, más analizas, y mientras más analizas, más emociones evocan en ti. Esto es algo que diferencia a Eager y que ha aportado a la industria, por lo que yo digo que esto es una gran manera de hacer películas de terror, tratar de evocar sentimientos a largo plazo, que el sentimiento vaya creciendo conforme la película avanza, para que el final te deje una marca sentimental mayor a la que puede ser un screamer. Esta es una manera de hacer películas de terror, que tal vez en la época actual no sea tan utilizada, pero en épocas anteriores era demasiado utilizada. No podría decir que era el estándar, pero era muy utilizada en aquellas épocas, por lo que podríamos regresar a lo que era antes. El cine de terror antes no era mejor, simplemente se esforzaba más. El cine de terror nunca ha sido un género perfecto, pero antes había esfuerzo, había intención detrás de cada película, más que solo vender boletos y llenar salas de cine. Y eso es lo que está exactamente plasmado en las películas de Eagers, intención y emoción. Eagers nos trata de transmitir lo que él sintió al hacer la película, al escribir el guión, y es un maestro haciéndolo. Lo hace perfectamente con sus escenas, la musicalización y la estética que le plasma a sus cintas. Tú puedes ver algo detrás de las cintas, más que solo vender boletos y llenar salas de cine. Se puede ver amor a las producciones, y eso es lo que le falta al género de terror, amor a sus producciones. Con el surgimiento de nuevos directores como Robert Eagers o los mencionados anteriormente, solo falta algo para que este género se revitalice por completo. Que la audiencia acepte estas nuevas películas, que no se conforme con lo que los estudios les están entregando, que exploren. Tal vez estas películas no sean para todos, pero no pierden nada intentando verlas, aportando su boleto de cine para que estas películas puedan seguir creciendo, y una mayor audiencia puede llegar a ellas. Podría decir como pequeña conclusión para este punto, que Robert Eagers ha iniciado una nueva tendencia en este tipo de cintas. Una tendencia sobre meterle amor a las películas, meter amor a las cintas, que tengan una intención detrás, que hagan pensar al espectador y que hagan sentir al espectador. Y eso, eso es lo que hace especial a Robert Eagers. Sin nada más que agregar, este sería el final del video. Espero que les haya gustado. Recuerden darle a like, suscribirse y compartir con sus amigos. Este video quedó un poco más corto de lo que me gustaría. Bueno, para empezar, cada película merece su propio análisis a fondo en un video. Y quería que este video fuera digerible, para que personas que no conocían la filmografía de Robert Eagers se adentren a ella, y conozcan este fantástico mundo que nos ha traído Robert Eagers. Espero que este video les haya dejado esa inquietud para explorar el cine de Robert Eagers. Todas sus películas estarán apareciendo en pantalla y en la plataforma en la que pueden disfrutarla. Sin nada más que agregar, esto fue Un Poco de Cine, y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! Rosario ¡Gracias!